¡Gol! ¡Golazo de Rivero! Que deja a todos atornillados Le metieron un pelotazo largo a por una pelota Al parante derecho, al más alejado de Villar 35 minutos del segundo tiempo Y revive o Higgins en este segundo tiempo Pedazo de gol de Rivero Que se saca la camiseta y va a celebrar con los hinchas del capo de provincia Lo está ganando Higgins 3 a 2 ¡Golazo de Octavio Rivero! Veamos de dónde comienza todo, dónde aparece todo Perfectamente habilitado, perfectamente habilitado No me digan nada No me digan nada, que se saque Sí, sí, el pase de Valenzuela es extraordinario Ya hemos elogiado a Valenzuela en el segundo tiempo La aparición muy lento en la defensa Y el remate impensado Sorpresivo, que se saque la camiseta Que se saque los pantalones, si quiere Porque por Dios, que era para celebrar esto, ¿no? Viene la amarilla de todo caso Sí, señor, la segunda Se va al escano Ingresa Juan Fuentes Que me decía la Javierita Naranjo Que sabe todo del fútbol menor Que tiene un hermano que es mellizo Que juega la sub-19 del OIOI Luis Entonces Juan Fuentes, el 28 Replaza al escano A propósito del fútbol joven de O'Higgins En la categoría 14, 15, 17 y 19 Le ganaron, sí, en todas esas categorías A la Universidad Católica este fin de semana Trabaja muy bien en el fútbol joven También en O'Higgins Ahí está Juanito Fuentes En cancha